Santiago, levántate de tus cenizas ardiente Crece como la vertiente, dando frescor de tinaja Es una por la mortaja, echa la vida a la muerte Santiago, levántate que han de saber que no has muerto Tu quito sigue despierto, de pie peleando al olvido Peleando al olvido, deja tu campo desierto Santiago, levántate y llámese Santiago Que se hizo nube de sueño, partió buscando otro cielo Que vuelva y pise tu suelo, como cuando era pequeño Santiago, levántate del centro de héroes entero Como gigante de muero, volvió tu canto la historia La chacarera, la gloria, que invoca tu guitarrero Los artesanos, el nuevo especialista es fuerte Bien fuerte el aplauso Para decirles gracias Por su actuación En este día con los Patery Gracias a Hugo Gracias a muchachos Aplausos para los artistas ¿Una más? Gracias a los artistas Tenemos listos No puedo